No puede haber dos titanes, Alfa. Necesitamos a Kong. Godzilla vs Kong. 26 de marzo en fines. No puede haber dos titanes, Alfa. Necesitamos a Kong. Godzilla vs Kong. 26 de marzo en fines. Godzilla vs Kong. 26 de marzo en fines. Godzilla vs Kong. 26 de marzo en fines. Jesus. 27 de marzo en fines. No puede haber dos titanes. P Shoot. Louisiana vs Kong. 25 de marzo en fines. Un indie. Losoli. Losbete. No puede haber dos titanes. Los Наile. Los caros. Sonido. Sonido. Gracias por ver el video.